La moda es una expresión cultural que se manifiesta a través de la ropa, los accesorios, los zapatos, el maquillaje, los colores y más. Y como está en un constante cambio, cada temporada vemos múltiples estilos que se van adaptando a los gustos de varios segmentos de la población. Este año veremos nuevas tendencias en cuanto a moda y nos encontraremos con prendas y colores que ya no estarán tan vigentes para el 2024. Por lo que en este video te presentaré cuáles son las prendas, accesorios y calzado que ya no debes usar este 2024 y por cuáles puedes reemplazarlas. Además, si te quedas hasta el final, conocerás los colores que dejarán de estar de moda este 2024 y cuáles sí estarán en tendencia. Pero antes de continuar, recuerda que todo lo que veremos son tendencias que no necesariamente debes seguir al pie de la letra. Son simplemente una guía para ti, por lo que si tienes prendas de las que hablaremos hoy y las quieres seguir usando, hazlo. No significa que debas deshacerte de ellas. Puedes hacer una transición paulatina y cuando quieras renovarlas, ya sabrás qué comprar. Comenzaremos con las prendas a rayas. Aunque las rayas nunca pasan de moda, este año las veremos con menos frecuencia, por lo que si tienes prendas a rayas, tal vez sea momento de guardarlas para darle paso a los lunares. Este año los lunares estarán de moda en todos los tamaños. Esta es una de las tendencias más fuertes para este 2024 y los veremos en dimensiones diferentes. Podrás llevarlos en un estilo más personalizado, ajustándose más a la proporción de tu figura. Para las siluetas pequeñas, lo ideal será elegir prendas con lunares pequeños o micropunto. En cuanto a las figuras medianas o grandes, lucirán excelentes con prendas con lunares medianos o unos más grandes. Seguimos con otra prenda que ya no se estará usando tanto y que este año debe quedarse en el armario. Y estos son los skinny jeans. La tendencia ahora son los pantalones de mezclilla en corte recto, como por ejemplo los primeros Levi's 501, de pierna más ancha. Y es por esto que los vaqueros ajustados no tendrán ningún protagonismo en 2024. Sin embargo, si te gustan mucho los skinny jeans, no te preocupes. Podrás reemplazarlos por los leggings que este año regresan y los veremos mucho combinados con tenis samba. También podrás lucirlos con botas, chamarras, en un estilo más urbano y combinados con prendas más entalladas. Otro estilo más que este año ya no estará tan de moda es el oversize. Todas esas prendas que nos hacen lucir más grandes, como son blazers, camisas o pantalones oversize, será mejor dejarlos en casa. Este 2024, la tendencia son prendas más entalladas y que nos hagan lucir más la figura. Por ejemplo, los blazers ahora los veremos más acinturados, por lo que puedes apoyarte utilizando un cinturón o una mascada en la cintura para marcarla más y que te haga lucir un cuerpo de reloj de arena. Así que este año prepárate con más cinturones porque te ayudarán a marcar mejor tu figura y que además podrás lucirlos también con vestidos. Otra prenda que te hará lucir anticuada este 2024 son los shorts de jeans. Los podrás reemplazar por las bermudas baggy, que serán las que arrasarán este 2024, tanto por su versatilidad como porque se adaptan a todas las siluetas y les dan mayor estilismo a las piernas. Recuerda que la comodidad será la que prevalezca en esta prenda. Otra que se despide esta temporada son los tops con cut out y en su lugar podrás optar por tops drapeados para una noche con amigas o para mezclar con tus jeans favoritos. Otro cambio importante que tendremos para este 2024 son los escotes. Este año ya no veremos escotes tan pronunciados, pasando a lucir un estilo más elegante como el estilo bardo o el off shoulders que enseña los hombros. Este tipo de escote horizontal es uno de los más favorecedores. Sin embargo, en el único caso en el que no es recomendable el escote bardo es para las figuras en forma de triángulo invertido cuando los hombros son más anchos que la cadera. En este caso es más recomendable un escote en vertical que resulta mucho más favorecedor para este tipo de cuerpo. Antes de continuar, te recuerdo activar la campanita para que recibas información cada vez que suba un nuevo video. Ahora pasamos a los bolsos. Este año nos despedimos del micro bolso que por su tamaño tan pequeño resulta ser muy poco funcional. Se le puede considerar más un accesorio decorativo que un bolso útil para usar en tu día a día. Pero no te preocupes, lo podrás reemplazar por bolsos estilo hobo. Estos son bolsos en forma de media luna. Generalmente son bolsos grandes de materiales blandos y flexibles y que al llevarse colgando tienden a desplomarse y doblarse sobre sí mismos. Este estilo de bolso resulta ser muy útil pues por su tamaño puedes guardar más cosas y además se adaptan más a la figura. En general, este año los bolsos también vienen más personalizados y buscan armonizar más con nuestra silueta, por lo que tendrás la oportunidad de elegir el tamaño con el que te sientas más cómoda. Continuamos ahora con los zapatos que dejarán de estar de moda en 2024. Los zapatos flip-toe dejan de ser un modelo que valga la pena conservar. Se caracterizan por ser un calzado cerrado con un hueco en la parte delantera dejando los dedos a la vista. Si bien es una silueta que ha estado dentro de los zapatos que toda mujer debería tener, dejan de ser unos básicos y no es conveniente guardarlos. En su lugar veremos en los primeros meses del 2024 una fuerte inclinación hacia los pumps de construcciones o texturas, sandalias de tacón y botas altas. Este año también nos despedimos de los Chunky Trainers, que son estos tenis o zapatillas deportivas de diseño voluminoso y de apariencia más pesada. Este estilo ya no estará tan de moda, por lo que si tienes este tipo de tenis y quieres reemplazarlos podrás optar por los tenis estilo samba. Como tienen un estilo más pequeño te hacen lucir un outfit más ligero, favoreciendo más tu silueta, pues hace que la parte más gruesa de la pierna se vea más estilizada, ayudando a balancear visualmente nuestra silueta. Otro estilo que ya no veremos en 2024 son los zapatos de punta, se trata de los que son tan estrechos en la punta que resultan incómodos llevarlos, pero cuidado, no nos referimos a los estiletos, estos siguen siendo un clásico y jamás pasarán de moda. También las balerinas serán una buena opción, especialmente las que tienen tiras en el empeine. Ahora conoceremos cuáles son los colores que se despiden de las tendencias para este 2024 y cuáles sí podrás lucir en tu armario. Comenzaremos por el color azul rey. Es un color que estuvo muy fuerte en 2024, pero que en esta temporada dejará de estar en tendencia. En cambio, este año prevalecerán los tonos más claros, suaves y ligeros, por lo que te presento el baby blue, que con su acento pastel evoca tranquilidad y frescura. Otro color que pierde fuerza este año es el verde forestal, dejándole el paso libre al verde pastel, resaltando sus matices románticos y delicados. Algo interesante de estos tonos claros es la facilidad que tienen para combinarse, incluso con complementos en contraste, haciendo juego y permitiéndonos tomar riesgos en materia de color. Seguimos ahora con el borgoña, que en este 2024 comienza su descenso, dejando el paso libre al rojo encendido. Este año veremos mucho más el rojo con su poder y seducción, que eclipsará las tendencias más representativas de primavera-verano 2024. Existen diferentes acentos de este tono, pero el preferido será el rojo encendido o cereza, que reflejará tu fuerza interior, pues cuando vestimos de rojo nos sentimos con mayor seguridad. Tenemos ahora el dorado. Este es un básico que siempre parecen accesorios, complementos y algunas prendas de vestir, como lo vimos durante el 2023, que aunque no se irá definitivamente, sí estará más ausente este 2024. Dejando el camino libre al plateado. El color plata se posiciona como absoluto, por lo que si quieres lucir a la moda, este año destacarán las prendas y accesorios en plateado. Por último, tenemos otra tendencia que dejará de estar vigente en 2024, y son los colores neón. Este año los tonos pastel serán los reyes. Podrás optar por el color de moda para este 2024, que es el peach fuzz, melocotón o durazno, en todas sus damas o elegir cualquier otro tono pastel. Como hemos visto, los colores pasteles están ganando su posición este 2024. También veremos junto al baby blue, verde-menta, amarillo y rosa pastel, siendo estos tonos acordes a las nuevas tendencias. Hacer un detox de closet este 2024 te permitirá disfrutar de más espacio para introducir prendas que refresquen tu imagen y te permitan crear los mejores outfits sin tantas complicaciones. No esperes más y comienza hoy mismo a darle un refresh a tu armario y a tu estilo. Ahora, de todos estos colores que vimos, cuéntame cuáles son los que más te gustaron y cuáles son los que integrarás a tu guardarropa. Gracias por acompañarme y si deseas conocer cuál es el color que predominará este 2024, te invito a ver un video que compartí recientemente. Si te gustó este video, dale like y compártelo.